Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Son para los tres, son dirigidos para los tres planteles. Plantel Quintana Roo, Chichén e Ixipú. Ahora sí, damos paso al tema. El tema que queremos ver o trabajar esta semana es acerca de los porcentajes. Y el aprendizaje esperado que queremos lograr es que ustedes aprendan a calcular el tanto por ciento de cantidades mediante la correspondencia por cada cien. Les he de decir que estos temas ya los hemos visto hace algún tiempo y ahorita es más que nada reafirmar el conocimiento que ustedes adquirieron en ese entonces. Ahora, para multiplicar un número por diez, por cien, por mil o diez mil, lo único que deberán hacer es ponerle, agregarle la cantidad de ceros del multiplicador para poder obtener el resultado. El ejemplo que aquí les tengo puesto es cincuenta y seis por diez es igual a quinientos sesenta y solo le agregué un cero. El segundo ejemplo son cincuenta y seis por cien es igual a cinco mil seiscientos. Ahora, cincuenta y seis por mil son cincuenta y seis mil, entonces solo le agregué los tres ceros. Y por último, el ejemplo que está de último es de la misma manera multiplicar la cantidad por mil y solo le agrego los ceros que tiene, es decir, cuatro ceros. Ahora, ¿qué habilidades deben tener ustedes para poder calcular un porcentaje son las siguientes? Deberán saber multiplicar, todas las multiplicaciones se deben saber y también deben saber dividir. Aquí yo les puse un ejemplo de cada una. Por ejemplo, tengo trescientos por cien, me dan, por cien, perdón, por quince, me dan como resultado cuatro cien, cuatro mil quinientos. A esos cuatro mil quinientos los voy a dividir en cien para poder obtener la cantidad. Ahora, la otra habilidad que deben tener es la regla de tres. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar una cantidad que tenga un valor, pero hay otra que no la tiene, aún no está asignado el valor. Y yo se la voy a buscar para darse. Aquí el ejemplo claro que les puse es sacar el quince por ciento de trescientos. Aquí están. Aquí mi valor del todo es el cien por ciento. Entonces, mi cien por ciento es trescientos y lo que tengo que hacer es el quince por ciento, le tengo que buscar un valor. Lo que debo hacer el procedimiento a realizar es multiplicar trescientos por cien, perdón, por quince, y ya de ahí el resultado que me dé es el valor que le estoy dando a x. Aquí les pongo todo el procedimiento que les voy a realizar. x es igual a trescientos por quince entre cien, que me da como resultado cuatro mil quinientos entre cien, me da cuarenta y cinco. Es decir, que cuarenta y cinco es el quince por ciento de trescientos. Para antes de continuar, les he de mencionar que el Colegio Boston y los maestros estamos trabajando de la mano para poder lograr obtener el resultado satisfactorio de los aprendizajes esperados que nos tenemos planteado en este ciclo escolar. Así que, damos paso a esto, dice, el porcentaje nos dice qué parte de un total representa una cantidad y lo hace representado el total por un cien, por el valor del cien. Y calculando de esos cien, ¿cuántos corresponderían a la cantidad que estamos analizando? Entonces, aquí en mi cuadro, yo les puse cómo vamos a ir comparando. En fracción, en porcentaje y cómo se lee. Es decir, dos centésimos es igual a dos por ciento y se lee dos por ciento. Cien centésimos es el cien por ciento, igual de la misma manera se lee cien por ciento. Cuarenta y dos centésimos es igual a cuarenta y dos por ciento y se lee cuarenta y dos por ciento. Sesenta y dos centésimos es igual a sesenta y dos por ciento, que solo se le agrega el signo de por ciento y se lee sesenta y dos por ciento. Ahora, vamos a recordar que es muy fácil obtener el porcentaje y les voy a poner, les puse un ejemplo de cómo se trabaja. Dice, si hay diez coches aparcados y tres son de amarillo, ¿qué porcentaje, es decir, la parte del total, representan estos tres coches aparcados, es decir, todos los coches aparcados, se considera que es el cien por ciento y se representa por un todo, por un cien. Tres, para calcular el porcentaje que representan los tres coches amarillos, lo que debo hacer es lo siguiente, voy a dividir el número de coches amarillos entre el total de coches y se multiplica por cien para obtenerlo en porcentaje. Es decir, tres entre diez me da cero punto tres. Al multiplicarlo para obtener el porcentaje, debo hacer lo siguiente, cero punto tres por cien es igual al treinta por cien. Aquí, para que les quede más claro, les puse una imagen, les puse los diez carritos y los tres cochecitos amarillos, entonces, me quiere dar que el resultado viene siendo que los tres coches amarillos representan el treinta por ciento de los coches aparcados. Antes de entrar en tema, también les quiero recordar, chicos, que es muy importante de que realicen todas las actividades que se les está pidiendo y se les está dejando, marcando, porque se tomarán muy en cuenta. Y ustedes deben también recordar que las actividades, las evidencias de sus actividades, las deberán enviar a los correos electrónicos de sus profesores. Ahora vamos con el siguiente subtema que dice, ¿cómo calcular el porcentaje de una cantidad? Para calcular el porcentaje de una cantidad, se multiplica dicha cantidad por el porcentaje y se divide por cien o entre cien. Un ejemplo, el veinticinco por ciento de cincuenta, el procedimiento a realizar es multiplicar cincuenta por veinte y luego dividirlo entre cien y me da que el diez por ciento de un precio o un billete de cincuenta pesos, el porcentaje, el veinte por ciento viene siendo diez pesos. Ahora veamos otros ejemplos. Para calcular el quince por ciento de doscientos, es decir, que debo hacer el mismo procedimiento, multiplico y luego divido y así me da el resultado. Es decir, multiplico doscientos por quince entre cien, me da como resultado treinta. Vamos a decir que de los doscientos pesos, doscientos juguetes que tú tienes, treinta piezas son el quince por ciento de esos doscientos juguetes que tú tienes. El otro ejemplo me dice, calcular el veinticinco por ciento de ocho. Voy a hacer lo mismo, multiplico ocho por veinticinco y la cantidad que me dé lo voy a dividir entre cien para obtener el dos, el dos. Es decir, que si yo tengo ocho pesos y mi hermanito me pide que yo le preste dos pesos, entonces, al decirlo, ese es el veinticinco por ciento de los ocho pesos que yo tenía que le di a mi hermano. Y el tercer ejemplo me dice, calcular el sesenta por ciento de ciento veinte, es el mismo, ciento veinte por sesenta, la cantidad que me da, el resultado lo divido entre cien y me da setenta y dos. Si yo tengo setenta y dos, setenta y dos, tengo ciento veinte lápices y mi mamá me pide que le preste el sesenta por ciento, es decir, que de mis ciento veinte lápices le voy a dar a ella setenta y dos lápices. Ese es el sesenta por ciento de ciento veinte. Vamos con este que dice, convertir porcentajes en fracciones. Para convertir un porcentaje en una fracción, sigue estos pasos. El paso número uno, deberé escribir el porcentaje y lo dividiré entre cien. El paso número dos, es que si el porcentaje no es un número entero, lo debo multiplicar, tanto el de arriba como el de abajo, por diez, una vez por cada cifra, después del punto decimal. Por ejemplo, si un número, después del decimal, lo deberé multiplicar por diez, y si hay dos números, lo multiplico por cien, y así sucesivamente. Y el último paso que debo realizar, es el de simplificar o reducirlo, o reducir la fracción. El primer ejemplo que aquí tengo, es el de poder expresar el setenta y cinco por ciento en forma de fracción. Y están los tres pasos que ya les mencioné. El primero es escribir, escribir la fracción, que por eso sería setenta y cinco entre cien. Y el segundo paso, como este me da un número entero, no hay otro procedimiento a realizar, al que me voy directo es al paso tres, donde tengo que simplificar la fracción. Es decir, setenta y cinco entre veinticinco me da tres, y cien entre veinticinco me da cuatro. Y como resultado tengo, que es mi fracción, de setenta y cinco. Es, es, viene siendo tres cuartos. Ese es el resultado al simplificar mi fracción. El segundo ejemplo que tengo, es el de que tengo que expresar sesenta y dos punto cinco en forma de fracción. Vuelvo, vuelvo, los mismos pasos. Pongo sesenta y cinco punto dos entre, entre cien, y el paso número dos, como es un número que tiene decimal, lo tengo que multiplicar por diez para que me dé una cantidad entera. Porque, acuérdense que si hay una cifra en decimal, es lo que tengo que hacer, multiplicarlo por diez. El ejemplo que yo les puse, sesenta y dos punto cinco por diez, me da seiscientos veinticinco, y cien por diez, me da mil. Y por último, el paso tres, que es simplificar la fracción, la puedo llevar a cabo en dos pasos, como lo tengo acá, o en uno. Aquí lo que hice fue, multiplicar seiscientos veinticinco entre veinticinco me da veinticinco, y mil entre veinticinco me da cuarenta. Y mi segundo paso que hice, porque este fue el primero, el segundo es, buscar un número para poder dividir la cantidad y me dé exacto. Lo que hice aquí fue, veinticinco entre cinco me da cinco, y cuarenta entre cinco me da ocho. Es decir, que en fracción, mi porcentaje en fracción, viene siendo cinco octavos. Ahora que vamos a entrar en este tema, también les quiero mencionar y recordar que las actividades no necesariamente las deberán imprimir, sino las realizarán en hojas blancas, o en un cuaderno que ustedes tengan de la asignatura en casa, ahí pueden realizar las actividades. Aquí les menciono este tema, que es convertir fracciones en porcentajes. Es lo que me dice aquí. Como el porcentaje quiere decir por cien, puedes intentar poner la fracción en la forma normal. Luego vamos a seguir otros tres pasos para ir obteniendo. El primer paso dice, debo calcular un número que pueda multiplicar por la parte de abajo de la fracción para que me dé un cien por ciento. El paso número dos me dice que debo multiplicar el de arriba y abajo de la fracción por ese número. Y por último, mi paso tres me dice, Después, escribe solo el número de arriba con el símbolo de porcentaje. Aquí están mis ejemplos. Y se expresa tres cuartos en porcentaje. El primer paso, acuérdense que debo multiplicar el número de abajo por un número que me dé cerrado el cien por ciento. En este caso es veinticinco. Y el segundo paso me dice que debo multiplicar el de arriba y el de abajo por la cantidad que agarré para que me dé un número entero. Es decir, por el veinticinco. Entonces, aquí multipliqué tres por veinticinco me da setenta y cinco. Y cuatro por veinticinco me da cien. Y por último, el paso tres es simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo voy a tomar en cuenta el número de arriba y lo que le voy a agregar es el signo de porcentaje. Entonces, quiere decir que tres cuartos en porcentaje equivale al setenta y cinco por ciento. Mi segundo ejemplo. Expresa tres y sisizamos en porcentaje. Los mismos pasos voy a realizar simplemente que igual. Ahora, como me estoy dando que es dieciséis, tengo que buscar un número que me dé entero cien. Entonces, el número que yo busqué fue el seis punto veinticinco. Entonces, mi paso número dos es el que debo multiplicar el de arriba y el de abajo por el mismo número que busqué para que me dé un cien por ciento, que fue seis punto veinticinco. Ahora, tengo que multiplicar tres por seis punto veinticinco me da dieciocho punto setenta y cinco. Y dieciséis por seis punto veinticinco me da cien. Al caso que quiere decir que nada más voy a tomar en cuenta el número de arriba, es decir, dieciocho punto setenta y cinco. Y solo le agrego el signo de porcentaje. Ahora les muestro el cuadro comparativo. Ya lo vimos. Aquí es para que más que nada ustedes tengan una idea de lo que equivale tanto en fracciones como en porcentaje. Ya, para dar un cierre al tema, ustedes pueden visitar estos, los siguientes enlaces para saber más acerca de este tema. Les tengo puesto cinco enlaces, pero el primordial o el esencial que ustedes deben visitar es el de aquí abajo. El que dice www.aprendeencasa.mx-aprendeencasa-alumnos-primaria-videos-index.html Ese es el primordial que ustedes deben visitar para saber más acerca del tema. ¿Por qué trae videos interactivos? Las actividades que ustedes deben realizar son las páginas ciento ochenta y dos y ciento ochenta y tres de la guía santillana de matemáticas. Ahora, ustedes para ya finalizar como autoevaluación deberán realizar lo siguiente. En una, completar la siguiente tabla. En una tienda de ropa ofrecieron distintos descuentos. Ustedes deberán calcular el porcentaje por cada semana. Es lo que ustedes deberán realizar. En una, o en blanco. Y deberán mandar la evidencia a los correos electrónicos. Ya, para despedirme me queda darle las gracias por la atención que prestaron a este video. Y en recordarles que deberán mandar las evidencias de sus actividades en tiempo y forma en las fechas establecidas. Y espero de todo corazón que muy pronto nos volvamos a ver en los salones de clase. Muchas gracias. Gracias.